Primera temporada Nino como Burbujeo Alia como Lady Wifi Ivan como Corazón de Piedra Kim como Cupidonet Milen como Horrificadora Chloe como Antibok Nathaniel como Demolustrador Juleka como Reflecta Max como Jugador Alex como Quiebratiempo Rose como la Princesa Fragancia Sabrina como Desvanecida Laila como Volpina Manon como la Titiritera Simón como Simón dice El Señor Juan El Señor Juan Tío Abuelo de Marinette como Kung Fu El Oficial Rogers Padre de Sabrina como Roger Cobb Yalil el Hermano Mayor de Alex como Faraón El Maestro Armand como Darkplay El Señor Otis Padre de Alia como Animan Abraham Aurora como Clima Tempestuoso Vicente Vicente como Pixelador Fred Fred el Padre de Milen como El Mimo Teo Teo como Copi Gato El Señor Ramier como El Señor Pichón Jacket Stone como Rockero Rufián Haciendo un total Haciendo un total de 26 akumatizados más 27 por 1 que nunca salió en pantalla Segunda Temporada Gabriel como El Coleccionista Gabriel como El Coleccionista André como Glaciador Santa Claus como Santa Atroz La Carle Bourjois como Malecdictador La Carle Bourjois como Malecdictador como Ruiseñoble Nadja como Reina Primicia Chloe siendo Queen Bee convertida en Queen Was Phillip como El Ador El Mayordomo Jean como Oso Maloso El Guadal de Espaldas de Adrian como Gorisila Kagami como Riposte Penny como Problemática Ondine como Sirena El Robocito Markov como Robostus La Señora Narca Madre de Luke Yuleka como la Capitana Hard Rock La Señora Narca La Maestra Bustier como Zombecito Mark como Inverso El Laieta Las Hermanitas de Alya como Los Apotis Laila como Volpina otra vez de hecho vuelve a aparecer el siguiente capítulo Audrey como Reina Estilosa Gina Gina Abuela de Marinette como La Befana El Señor Damocles como Buhonec El Bebé Augusto como Gigantitán Nora la Hermana Mayor de Alya como Anansi Natalie como Catalizadora Un Niño Random Un Niño Random de la Ciudad como Dormilón En el Capítulo Día de los Héroes aparecen los Hakumas potenciados de color escarlata y vuelven la gran mayoría de villanos con ese color Entre esos tenemos Princesa Fragancia Horrificadora Cúpido Negro Corazón de Piedra Roger Cobb Faraón Dark Blade Animan Clima Tempestuoso El Mimo Reina Primicia Helador Gorisila Sirena Gigantitán y en el siguiente capítulo llamado Mayura los Héroes Reina Rouge y Carapace son akumatizados también pero en escarlata haciendo un total de 28 akumatizados más 28 escarlatas Tercera Temporada Marinette y su madre cuya akumatización no continuó se iban a llamar princesa justicia y la reina de la veracidad la señorita Medelayer como la cazadora de Kwamis el admirador de Adrium como aguafiestas Manon como la titiritera otra vez Sabrina como Miraculer Kagami Kagami como Oni-chan Un Sentimonstruo como Festín Luca como Silenciador El Abuelo de Marinette como Panadero Laila como Camaleón la madre la madre de Kagami como Icarigosa Aurora como Clima Tempestuoso otra vez el padre de Marinette como Papa Lobo los padres de Chloe como Love Hunter la señora Mariane como Reversora Max como Jugador 2.0 Yuleka Alia y Rose como Reflecta Lady Wifi y Princesa Fragancia otra vez Thomas Astru como Ani Maestro la madre de Max como Tren Estrella Chloe como... bueno ella no se dejó akumatizar Alia y Nino como Oblivio el hermanito de Nino como Chris Master el hermanito de Nino que viene del futuro como Time Tiger Vivica como Desperada Nathalie otra vez como Catalizadora el bebé Augusto otra vez como Gigantitán el señor Ramier otra vez como el señor Pichón Cat Noir como Cat Blanc Queen Bee como Miracle Queen Yuleka otra vez como Reflecta Haciendo un total de 30 comatizados más 3 fallidos y 4 escarlatas especial de Nueva York y especial de Shanghai y especial de Shanghai El señor Pichón otra vez Tecno Pirata como Tecno Lanayzer dos veces Kashi como King Kashi como King Kashi Meishi como Jan Loushi como Jan Loushi un saludo y un saludo de la patria con mi